que les gusta la música, la fiesta, la traen adentro y que a veces es difícil que se puedan contener Bueno, pues ha empezado el juego, la gran final del campeonato de la CONCACAF, la Copa Oro Veremos entonces ahora a Jonathan Dos Santos Los 11 elementos de Jamaica detrás del balón, el trazo es exquisito Van por el costado, la baja Aguilar, metió el centro, segundo palo, solo guardado ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Que decimos gol! ¡Golazo de Andrés Guardado, impresionante la pelota! ¡Llega solo al segundo palo! ¡Y le mete toda la parte interna! Semifinales Copa América, no se copió ninguno de los dos Y hasta el momento, en el minuto 45, 47 del partido El equipo mexicano está mediante cumpliendo con eso Sí señor, y viene el Tecatito, tiene el segundo, el disparo, gol. Gol. De México. Apareció Corona y termina definiendo fuerte abajo, pegada al palo izquierdo. Pronto, rebote para Andrés Guardado, buscó con Dueñas, le salió para Aguilar, Aguilar el centro, la pelota, el gol, 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 gol. Gol. De México. Makanov, Makanov tiene a Mattox, Mattox mano a mano, Mattox contra el Maza, adiós al Maza. El gol es de Jamaica, buena definición por parte de Mattox, y sobre todo por el mano a mano, o sea, Makanov se da cuenta y entonces deja uno contra uno a Mattox dentro del área. Y jugará en octubre entonces México contra los Estados Unidos. Jamaica se queda sobre el césped, perdió el juego a partir del segundo gol, cuando al minuto uno de la parte complementaria Corona la termina empujando. Gracias. Gracias. Gracias.